No pasas solo en otra parte del mundo, puede ocurrir en la esquina de tu casa. Traemos el testimonio para que te des cuenta que la vulneración de derechos pasa en todos lados. Bueno, en estos momentos estamos en una estancia de diálogo, van de los trabajadores de prensa. Somos un sector precarizado, por demás, por eso es lo que hizo el que también hay que ponerle mucho amor. Y parte de eso hay en Radio Provincia, donde existe ese sentido de pertenencia, inclusive que hace que los trabajadores, cada vez que suceden todo este tipo de cuestiones, se organizen y aporten un plus a la hora de defender algo que es para nosotros, algo más que un lugar de trabajo y desde ATE Provincia de Buenos Aires, por la mirada que tenemos de lo que debe ser el Estado y al servicio de la mayoría popular, de los trabajadores que estamos adentro del Estado, abrirle las puertas a otros compañeros y compañeras que no están. Estamos en este momento atravesando una estancia de diálogo, producto de la lucha y del esfuerzo de los trabajadores, donde se van a abrir tres mesas técnicas, una que tiene que ver con condiciones de trabajo, seguridad, salud, higiene, infraestructura. La segunda, una que tiene que ver con una reivindicación salarial a través de una bonificación, un aumento porcentual en una de las bonificaciones, que para nosotros es insuficiente, vamos lógicamente a procurar que esa bonificación sea remunerada en blanco. Y en un tercer término se va a abrir una mesa técnica también para discutir los contenidos de la radio pública. No significa que vayamos a imponer nuestra mirada, pero es valorable que en un cierto producto de la lucha de los compañeros se haya abierto este espacio para dirimir las cuestiones en ese ámbito que corresponde, en un ámbito institucional. Despolitizar un medio de comunicación, vaciarlo, es una política. Es una política de vaciamiento que nosotros vamos a pelear y vamos a combatir. Entendemos que debe aportar el servicio informativo de la radio, que cuenta con personal capacitado para desempeñarse, a pesar de que, como sucede habitualmente con la lógica neoliberal, quiere instalarse la idea de que el trabajador de la radio es ñoqui, no sirve, no está capacitado. Claro, sí, teníamos entendido que ustedes son 170 miembros en la radio, entre todos los periodistas, talleristas, bueno, y todos los miembros que componen ahí el trabajo en la radio, y que se dice que son demasiados y que por eso los quieren despedir, pero en realidad ustedes llevan como bandera que en realidad falta, falta gente para trabajar ahí en la radio. Sí, y lo aceptamos categóricamente, porque además esos 170 compañeros que somos de planta permanente, para que son tres medios, porque tenemos AM260, la SM971, que tiene un alcance regional, y la página web. Como nos presentamos a trabajar, inclusive cuando muchas veces la coyuntura lo demanda, como puede ser un atentado a las Torres Gemelas, un cromañón, las inulaciones del 2 de abril, y los trabajadores vamos y le ponemos el hombro a la radio. Esta gente quiere instalar en el marco de una política de vaciamiento, que 170 personas es mucho, pero hay que ver, pero la radio pública tiene infraestructura y tiene presupuesto, por más de que ahí entramos en otro terreno, en una disputa que tiene que ver por el sentido y en la cual los medios de comunicación tenemos una gran responsabilidad también, en informarnos, en investigar, y entonces contrarrestar con datos esa mentira que quieren instalar desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que la provincia está quebrada. La provincia no está quebrada, ahí ya sobra. Lo que falta es la decisión política de invertirla donde corresponde. El gobierno debida les profundizar mucho más. Sí, claro. Y al ajuste de 100 y responde con más ajuste, más precarización laboral, y también estableciendo marcos jurídicos para blanquear el vaciamiento del Estado, como son las leyes de modernización del Estado y emergencia administrativa.